En los campeonatos del Barça, Cabrera con el árbitro. Ah, Cabrera con el árbitro. Otro empate del Barça, gran partido en el Camp Nou, pero los árbitros siguen en boca de todos. ¿Sale el aficionado hoy del Camp Nou? Pues un poco decepcionado. Otro gol más, no sé, es otro ejemplo de que en la Liga Española tienen que hacer algo porque ya más errores. Ya llevamos muchos errores consecutivos, puntos que al Barça le han caído contra el Valencia, pasó lo mismo. Tres puntos igual que podía haber caído y nada, es fatal esto, tiene que hacer algo, ya te vas. Pido arbitraje ya porque los dinieres no están en su línea. Un poco decepcionado, un poco decepcionado. No diré robo, pero creo que están fallando esta temporada los árbitros. Yo ya he dicho que la Liga ya no la ganamos, nos la han quitado el domingo pasado y ya está. Bueno, y hoy que el gol de Suárez era legal. Era legal, aparte de que era legal es que con este árbitro no se puede. Estamos listos aquí en Barcelona. O sea, ¿cree que el Barça puede perder la Liga por los árbitros? Tal como se está viendo, sí. Totalmente que sí. Mira, salgo la verdad que triste con lo de los árbitros porque el gol de Suárez ha visto claramente que eso era gol legal, ¿vale? Que sí, que hemos fallado muchas ocasiones, lo reconozco, pero que era un gol legal y el otro día lo de Valencia, ¿qué pasa? A ver, aquí los árbitros, que el Tebas este, ¿qué es lo que está haciendo? A ver, ¿qué queréis ya? ¿Que gane la Liga en Madrid? Es que no se puede acabar la Liga en noviembre, ¿verdad? La verdad es que sí. Es muy lamentable que en una liga como la nuestra, que creemos que es la mejor del mundo, estemos como estamos. Muy indignado, la verdad. El árbitro que nos perjudica siempre, ya en Mestalla nos perjudicó y los palos hoy tampoco nos han ayudado, la verdad. Es indignada después de un partido que habíamos dado la vuelta al marcador, pues nos han dado el 2-2. Muy mal, muy mal. Lo he visto todo el partido indignado y muy indignado. Una indignación el árbitro, una indignación, la verdad. Al Barça le ha faltado un poquillo de juego, pero bueno, creo que nos podíamos haber llevado los tres puntos. El Celta ha llegado dos veces y ha matido dos goles y para casa. A la nevera más de uno. El gol de Suárez ha sido gol, no fuera juego. ¿Qué le parecen los arbitrajes? Contra el Barcelona últimamente hay nada más que robo. El otro día un gol de medio metro para adentro y ahora otro. El Madrid siempre tiene que estar ahí arriba. Venga, Ignacio Miguel está ahí en la encuesta con los ancianos cabreados.